Siguen muriendo altos militares en Cuba. La prensa oficialista del régimen de La Habana anunció que el coronel Eladio Julián Fernández, director del Grupo Empresarial Estatal Geocuba, falleció en La Habana a consecuencia del COVID-19. Este sería el militar de alto rango número 13 que fallece en la isla comunista desde el pasado 11 de julio. Fernández Cívico ingresó a las FARC como soldado del servicio militar obligatorio en 1969, llegando a alcanzar el grado de coronel. La muerte de tantos militares, entre ellos varios generales, ha provocado una serie de especulaciones en redes sociales debido a que solo se informaron las causas de muerte de cuatro de ellos.